Nikola Tesla es uno de los hombres de ciencia más interesantes e influyentes en por lo menos los últimos dos siglos. A pesar de que cada vez más su nombre aparece en documentales y en artículos, aún se extiende sobre él una capa de desinformación que opaca todos sus logros, que son muchísimos. Por ello, en Supercurioso queremos darlo a conocer un poco más. ¿Vienes a descubrir más sobre el genio? 5 datos sobre Tesla para conocer mejor al genio. 1. Era una persona meticulosa, hasta un punto extremo. Por supuesto que la disciplina, el orden y el método son una parte importante del trabajo científico, pero en Tesla era un rasgo casi obsesivo. Dicen que apenas dormía dos horas y a menudo tomaba su cena en su misma oficina de Nueva York. Su ética de trabajo era brutal. También, según parece, sentía fobia por el número 3 y eso lo obligaba a realizar rituales compulsivos relacionados con este número. Y también tenía una especial repulsión a los gérmenes y no soportaba que le tocaran el cabello. 2. Tenía una gran habilidad para visualizar. Su facilidad para imaginar cosas era asombrosa, tanto que no necesitaba hacer bocetos o dibujos preliminares de sus inventos, pero en su autobiografía cuenta que experimentaba ciertos destellos de luz, casi siempre seguidos por un impulso inspirador o por soluciones a problemas. Hay quienes piensan que tal vez fuera sinestésico. 3. Atraía a las damas, aunque no le interesaban. Tesla no era homosexual, al menos no hay ningún registro que lo sugiera. Era una persona muy llamativa y su aspecto sombrío, aunque limpio y a la moda, su extrema delgadez y altura lo hacían muy interesante y atractivo, pero nunca se casó ni se le conocieron amigas o novias. 4. ¿La famosa foto de Tesla rodeado de rayos era real? Aparentemente esa foto, donde aparece sentado en su laboratorio y rodeado de relámpagos mientras examina sus notas, fue una especie de montaje, realizado con la técnica de exposición múltiple. La fotografía, tomada en su laboratorio de Colorado, se utilizó como publicidad para captar capitales para el desarrollo de nuevos proyectos. 5. Uno de sus objetivos era iluminar literalmente toda la Tierra. Tesla creía firmemente que su trabajo tenía el potencial de encender la atmósfera, es decir, pensaba que los gases atmosféricos superiores de la Tierra eran capaces de transportar corrientes eléctricas de alta frecuencia, cuya transmisión exitosa crearía una luz nocturna terrestre que iluminaría rutas de navegación y aeropuertos, haciéndolos más seguros, así como ciudades enteras, posibilidad que no pudo demostrar nunca. Él lo llamó Sistema Mundial para la Transmisión de Energía Eléctrica sin Cables. Injustamente tratado por sus excentricidades, Tesla terminaría sus días a los 86 años empobrecido y considerado un científico loco, pero sus investigaciones y sus aportes al electromagnetismo y a la física le convierten en uno de los científicos al que debemos el desarrollo de las telecomunicaciones, incluso precursor de la radioastronomía. ¿Conocías estos datos? ¿Quieres seguir desvelando los secretos de la ciencia y la historia? Suscríbete a nuestro canal.